Si bueno era obvio que... ah no no es cierto, pensé que era Strides el que se había probado pero no Aún así me sorprende muchísimo que Joseph atacara así de la nada wey Chingada madre Joseph Que maneras wey La primera cosa, perdóname si me hubiera un poco de mancrabajo, la segunda es que... Perdóname también por no haber sido capítulos pero pues es que pues no he tenido tiempo, estaba muy ocupado en lo que sería mi vida personal así que... Perdóname Esperemos este capítulo me mejore muchísimo la vida No, 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 no se que decirte wey No, no, no se que decirte wey Ja 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 Oh lol O el gol Bueno creo que Straights no va a ser gran rival Parece si ya tiene que haber algo más No, no sé Porque por lo menos ahorita no lo estás demostrando Es que igual Joseph impone muchísimo Ah, bueno Este Verga y sus armas No se acuerdan de nada El gritito que lanza, loco Bueno, pues No, ya no queda mucha, ¿sabes? ¡Vale, verga! Hoy no tanto Ok Es que apenas el sol, ¿no? Sí me suponía que iba a decir esa mamada Ok, pero tiene plan Al fin de cuentas, ok, ok, ok Como que sí estaba Bien decantada que era Oír, pero parece Quiere conseguir algo Hostia, ve que brutal Bueno No sé No sé Qué tan sobornable de esa manera puede ser Joseph Ah, bueno, pues Ah, bueno, pues Ay, es que se va a prender esta mierda Hostia, neta Hostia, neta Es que está mamadísimo Ok, se comió una Ok, se comió una Es que me mamó Como es que está Super enfurecido Por el momento de explicar las cosas Lo dijo como que muy confiado Y contento O sea, no sé Oh Oh Nah, ve Muy brutal Se puede escapar Igualmente si se sirve de azotar O sea Ocupa que se derrita No, no la estoy salvando Yo creo O sea es como que Tenías que pensar Tú hacerlo quién Porque querías matar a Joseph Pero ahora que ya no te queda otra Le dices a Joseph que lo haga Ok pues Straits a Chingar su madre Y no sé que tenía pensado Straits desde el principio Si podía contrarlo o no Contrar Yoyo Porque al final de cuentas Pues mira Le dijo a Yoyo que hacer Como si esto era planeado incluso Bueno pues Mínimo no O sea tampoco era Tan necesario que le cortara Este wey Tampoco tienes que hablar loco Tiene un diseño muy específico De cualquier soldado O sea no sé Como si lo Andale Cállale Cállale Las cosas que no se van a despertar No wey Se va a prender esta mierda Por ese tipo de cosas Como siempre Ok Sí o sea Bueno pero No sé No sé Que iría tan rápido Uy 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 Uy